Yo creo que la cosa va mucho más allá de lo que vemos en la región en América Latina. El mundo entero está en un proceso de transición que empezó aproximadamente hace unos 40 o 50 años y que continuará por otros 40 o 50. No hay nada en la historia contemporánea excepto la transición del medievo y el renacimiento a la época moderna que se parezca al cambio de época que estamos viviendo en la actualidad. En este proceso estamos enfrentando cosas que nunca habíamos enfrentado. Por primera vez la escala agregada de toda la actividad humana sobrepasa ampliamente la capacidad de regeneración automática de los ecosistemas que sostienen la vida. Es decir, ya estamos por encima del nivel de resistencia del medio ambiente para mantener el estilo de vida que tenemos hoy. Con consumo de energía, con desperdicio generalizado, con un consumo masivo en todo tipo. Y más aún, con las desigualdades que tenemos y las aspiraciones de crecimiento, de llegar a niveles de ingreso y consumo de los países industrializados, necesitaríamos cinco planetas para poder sostener esto. En otras palabras, vamos a tener que cambiar radicalmente de nuestro estilo de desarrollo. Todo este proceso de reindustrialización tiene que ser repensado. Me he leído todos los trabajos de nuestros queridos amigos que de una manera u otra están tratando de volver a las ideas originales de Prebic. Ya ni siquiera se menciona a Celso Furtado, por ejemplo, que fue uno de las personas claves para entender lo que nos sucedió. El problema es que el tipo de estrategia de desarrollo a futuro no pasa por un proceso tradicional de reindustrialización. Fuiste testigo de excepción y Fernando Chaparro, que está aquí presente, me acompañó, de ir a Corea en varias oportunidades durante el diseño de los 70 y ver de primera vista lo que hicieron. Luego en los 80 ir a China y ver en China. Lo que hicieron se puede hacer, pero de una manera totalmente diferente. Y el punto central, con eso termino para no pasarme de los 5 minutos, es el tema de crear capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Y como dijo, no es que estemos mal, ni pésimos estamos, pero al final. Recuerdo en 1976, una de las veces que fui a Corea del Sur, Corea del Sur invertía menos que los países latinoamericanos en ciencia y tecnología. Nos hemos quedado nosotros en el 0.6%. Corea invierte no 2.4%, 4% del PBI. Y ya ven los resultados.